Un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha y ya estamos muy cerca de esa muy buena cartelera allá en Corpus Christi donde varios boxeadores de México estarán presentes junto a otras figuras muy importantes para ofrecernos una gran cartelera de boxeo como ya he dicho muy pareja por los récords que presentan los rivales y ahí en Corpus Christi Texas a su vez se estarán llevando a cabo desde entonces los festejos por la conmemoración del 200 aniversario de la consumación de la independencia de México y repito la cartelera estará a la altura de tales festejos conmemorativos porque desde la pelea estelar entre el mexicano Luis Alberto Albenado López contra el Méxicoamericano Joel González hasta las peleas a 6 rounds serán muy interesantes todas debido a los buenos y parejos récords que traen estos rivales de más está decir, ya he hablado sobre esto bastante que la más esperada es la del venado que defiende su título pluma de la Federación Internacional de Boxeo contra Joel González y de acuerdo a sus declaraciones piensa propinarle el primer knockout de su carrera a Joel sin embargo, yo les voy a repetir veo esa pelea muy dura a pesar de que las apuestas marchan como 5 a 1 o más a favor del campeón en la coestelar en Super Welters tendremos a la promesa de Puerto Rico Sander Sayas contra otro mexicano Roberto Valenzuela a quien a pesar de sus 4 derrotas tiene un formidable porciento de knockout y debe ir con todo a tratar de dar la sorpresa ante el favorito Sayas otro encuentro México-Puerto Rico se verá en el combate entre el de raíces boricuas Germain Ortiz contra el mexicano Antonio Morán quien ha ganado sus últimas 3 peleas el favorito es Ortiz estos serán los ligeros otra guerra entre mexicanos también será vista ese día en los Welters entre el demoledor Omar el Pollo Aguilar con su impresionante récord de knockout contra el también mexicano Julio Luna quien presenta el mismo récord que Omar ambos muy jóvenes y aunque sobre esta no se ha hablado mucho es una que promete a pesar del ligero favoritismo para el Pollo Aguilar tendremos a otro mexicano Humberto Galindo que estará frente al conocido brasileño Robson Conceicao quien sale como favorito en esta pelea de los Super Plumas también otras figuras como Rubén Villa con un magnífico récord Brandon Valdés Emiliano Vargas Alejandro Guardado delante Johnson Ricardo Quirós John Rincón Brian Rodríguez entre otros que redondearán esta magnífica cartelera de boxeo con presencia de mayoría mexicana en honor a las fiestas patrias esperemos que disfruten de este gran evento tan importante amigos muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo Yara Once al amigo Erwin Ozuna y al amigo Trecerito a los tres muchas bendiciones nos vemos próximamente en otro programa Gancho de derecha